En el Xincal de Quimibil estamos en este momento en lo que se conoce como el sector Alvis o Casa del Curaca. El Curaca era la autoridad máxima en la zona de todo lo que era el centro administrativo incaico del Xincal. Por eso no tenía las habitaciones en el mismo sitio, las tenía retirado. Este lugar, como ustedes ven, rodeado por naturaleza, está retirado de lo que es el sitio de la Aucaipata, del Ushno, de la Cayanca y del Xinchiguasi, que es donde vivía toda la población. El sector de la Casa del Curaca o sector Alvis era un sector alejado. En este momento, cuando uno visita las ruinas del Xincal, lo primero que se encuentra a la izquierda es el sector de la Casa del Curaca o Jefe. Seguimos transitando este sector buscando otro de los lugares donde vivía el Curaca y la gente que lo acompañaba. ¡Gracias! 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 Gracias.